La educación es la herramienta más importante. La educación es la herramienta más importante para transformarnos a nivel individual y también para transformar la sociedad en la que vivimos y en la que estamos inmersos. La escuela es el entorno, desde mi punto de vista, en el que se deberían desarrollar proyectos que invitaran a la reflexión e invitaran al análisis crítico. Se han alumnado a reflexionar y a pensar y a darse cuenta que formamos parte todos de un mundo y que de nosotros depende hacerlo mejor. Y para ello es necesario que seamos conscientes de cuáles son las problemáticas en las que vivimos y desarrollemos nuestro mayor potencial en este sentido. ¿Y cómo ves el papel, el rol de los padres, de las madres, de la comunidad educativa en la educación? Pues sin lugar a dudas la escuela debe abrir sus puertas a la sociedad y debe invitar a los diferentes agentes sociales a formar parte, a entrar en la escuela, a dar su punto de vista. Solo cuando estemos todos implicados y trabajemos todos de forma colaborativa y unida podremos ofrecer modelos de referencia a nuestros pequeños y a nuestras pequeñas. En ese sentido creo que el profesorado, los maestros y las maestras tenemos un papel fundamental para saber tender la mano a las familias y a otros agentes sociales para que puedan entrar en la escuela e implicarse. Desde este punto de vista lo que yo procuro en la medida de mis posibilidades es que las familias participen y así es como los conocimos tú y yo. Yo creo que en la entrevista inicial del curso al descubrir que era socióloga enseguida han surgido esas sinergias de diseñar un proceso común. Y yo creo que esto es posible cuando los maestros tenemos un radar, un radar que nos conecta a ver en qué medida esta persona me puede ayudar, en qué medida esta persona puede implicarse en el aula y ver cuál es el potencial de estos adultos y de qué forma pueden dejar en la escuela un grupo de ellos. Y también ser más activos en esta educación y esta forma de educar, creo que es súper interesante verlo, la educación así como de forma muchísimo más integral. Entonces aparte de ahí, de esas sinergias también surge el proceso de cartografía social. La cartografía social como una herramienta que es capaz de conectar diferentes herramientas, pero que desde este compromiso, desde estos valores, tú también estás muy sensibilizada, has introducido proyectos anteriores a la cartografía social que han tratado el género, pues a la profesión de los trabajos, intentando sensibilizar, entonces este proyecto de cartografía social también surge para dar continuidad, ¿no? Sí. Y también se trata de los contenidos que habíamos trabajado previamente, como por ejemplo, contenidos de género, la toma de conciencia de cuál es el papel que tanto hombres como mujeres desarrollan en la sociedad, contenidos también de cómo los medios de comunicación están enviándonos constantemente mensajes que validan o invalidan nuestro cuerpo, por ejemplo. La percepción que tenemos y construimos nuestra autoestima a través de estas validaciones. Y también, por ejemplo, a través de este proyecto de cartografía social, contenidos relacionados con el respeto a los demás, la implicación, la sensibilidad hacia la problemática que los refugiados están viviendo y cómo no podemos cerrar los ojos a estas realidades y ponernos una venda, porque la educación precisamente consiste en quitarnos esta venda y conectar con esta realidad y hacer algo para transformarla. Este proyecto de cartografía social me ha permitido, o ha permitido que mi alumnado pudiera estos contenidos continuarlos, ahondar en ellos y profundizar todavía más en lo que lo estábamos haciendo. Claro, aquí a lo mejor tenemos que explicar un poco la cartografía social, bueno, surge de una visión más crítica de la cartografía, donde no solo se hacen las cosas desde los despiertos, de una forma muy vertical. La cartografía social, la cartografía social, pues parte de una concepción de todas las personas, pueden diseñar, pueden hacer parte, proponer, no solo un mapa nuevo, pero proponer visiones del cuerpo nuevas o que ya están y resignificarlas, que podamos reapropiarnos. Entonces, la cartografía social aquí surge como un hilo conductor, donde primeramente hemos empezado queriendo trabajar el barrio, el distrito, como una forma de apropiarse, del alumnado apropiarse, pero debido al mismo proceso, hemos visto que el alumnado demandaba, tenía la necesidad de tener presente, pues también su cuerpo, ¿no? Entonces, por eso hemos llevado el cuerpo, el hogar y la ciudad, ¿no? El barrio y la ciudad. Entonces, ¿por qué ha sido importante incluir la parte del cuerpo, ¿no? De que el alumnado se autorretrate y pueda identificar las emociones que están vinculadas a su cuerpo? Pues ha sido muy importante por varias razones. Una de ellas es porque vivimos en una sociedad que estas temáticas las abordan de una forma muy superficial y no nos permite entrar en las emociones. Y sin embargo, a través de este proyecto hemos podido ofrecerle al alumnado esta posibilidad de conectar con cómo es mi cuerpo, cuáles son los límites que tiene mi cuerpo, cómo me siento con este cuerpo que tengo, en relación a los mensajes que estoy recibiendo de cómo debería de ser. Y son muy pocas las ocasiones que el alumnado tiene la oportunidad de confrontar estos mensajes que la sociedad manda. Y la escuela debería ser un lugar, entonces, nosotras, un lugar para tomar esta paciencia. Entonces, nosotras hemos aprovechado este proyecto para poner esto sobre la mesa. Ha sido muy interesante este trabajo. Además, creo que aquí también es importante destacar que más allá de la cartografía social, bueno, también hemos utilizado cuatro muñecos que han sido Frida Kahlo, una muñeca de Frida Kahlo, otra de Valena Xiva, otro de Paulo Freire y otra del alcalde de Valencia, pues Joan Rigón. Estos muñecos nos han estado acompañando en todo el proceso y han estado presentes principalmente en los espacios de reflexión colectiva, ¿no? Que hemos llamado de reflexión y evaluación colectiva, con el fin de crear, materializar un espacio dentro de todo este proceso de la cartografía que serviera para reflexionar, para reflexionar y de forma colectiva. ¿Por qué ha sido importante la utilización de estos muñecos en el proceso y qué han posibilizado? Pues ha sido importante porque en la escuela muchas veces entramos en una dinámica de no parar de estrés y que hace difícil la reflexión. Hay que estar muy centrados para dedicar espacios de toma de conciencia y de reflexión en lo que estamos haciendo. Los muñecos, sin darnos cuenta, nos han invitado a tener estos espacios de una forma sencilla y de una forma fácil. Como cada uno representaba una parcela de reflexión, en el momento que aparecía ese muñeco, el alumnado ya sabía que íbamos a dedicar un tiempo a reflexionar. Si estaba Frida Kahlo, íbamos a reflexionar sobre las emociones que habíamos sentido desarrollando la tarea propuesta. Si aparecía Paulo Freire, el alumnado sabía que íbamos a reflexionar entre todos y evaluar entre todos cómo había sido la adquisición de contenidos que habíamos aprendido a lo largo de esa tarea. Y si el muñeco era banda nasiva, pues el alumnado sabía que íbamos a abordar cómo había sido nuestra participación. Si había sido una participación conjunta o había habido personas que se habían llevado a rezar. Si se ha sido inclusiva, si la hemos utilizado también para reforzar la escucha activa. Sí, y cuando aparecía el alcalde de Valencia, Joan Ribó, el alumnado también tomaba conciencia de que era el momento de poder proponer a los políticos, a las personas que nos representan, de expresarnos y de expresar y comunicar cuál es nuestra visión, o qué era lo que las propuestas que nosotros tenemos para ellos. Y esto es muy importante, que el alumnado tome conciencia de que puede proponer a sus representantes políticos qué es lo que quiere para transformar su entorno. Sí, sobre todo porque también dentro de la educación formal, pues también hay muchos casos de educación muy vertical todavía, de una educación tradicional. Entonces, romper estos esquemas con el alumnado, donde ellos son participes, donde ellos pueden reflexionar, donde el proceso se va adaptando a ellos y que ellos tomen conciencia de esta capacidad de agencia que ellos tienen que tener, no solo a nivel de la educación, pero también en su casa, también en su vida y también hacia afuera de la escuela. Entonces, el alcalde de Valencia nos representó materialmente esa necesidad de desarrollar la agencia y principalmente la agencia política, ya que al final del proceso el alumnado tenía que elaborar propuestas de transformación. Entonces, claro, nosotros también entendemos la reflexión como un paso para el actuar, una reflexión que permita materializarse en una acción. Entonces, a partir de ahí, también del uso de los muñecos, hemos podido tratar, pues abordar temas de acoso escolar, de estereotipos de género. Y eso ha sido muy significativo para el alumnado. Sí, y también porque entendemos que la educación es la herramienta para desarrollar la responsabilidad personal. Formamos parte de diferentes sistemas y en cada uno de ellos somos responsables, en cierta medida, de su desarrollo, con nuestra implicación. Entonces, estos muñecos nos permitían trabajar este concepto, el concepto de responsabilidad personal. Quiero una sociedad mejor, qué bien, está genial, pero ¿qué voy a hacer yo para ello? ¿Qué hago yo para que mi sociedad pueda ser mejor? Entonces, esos espacios de reflexión y evaluación colectiva han permitido no solamente la escuchativa, pero también ver qué aprendizajes se iban generando, qué dificultades el alumnado iba teniendo y también desarrollando un montón de habilidades de comunicación, porque también hemos utilizado el vídeo como una de las herramientas para recoger toda esa información, todo este proceso, ¿no? Y a partir también de Frida Kahlo y de su historia vital, pues introducimos la cartografía del cuerpo basada también en su obra, ¿no? En la obra de Frida Kahlo para que el alumnado se autorretratase y hiciera este esfuerzo de reflexión. Y también porque debido al bigote de Frida, que ha sido algo, también que ha sido una incidencia importante, ¿no? Un resultado importante que más de una niña se ha identificado muchísimo con Frida Kahlo y que ha puesto, pues, este énfasis de que no estaba cumpliendo dos estereotipos de género, ¿no? Entonces, a partir de ahí hemos visto también la necesidad esta de reconocerse como un territorio, el cuerpo como su primer territorio, donde es necesario delimitarlo, cuidarlo y protegerlo y quererlo, ¿no? Entonces, yo también creo que ha sido muy positivo en este proceso y a partir de ahí también hemos visto la necesidad de trabajar las desigualdades de género, ¿no? Entonces, ahí hemos introducido la cartografía social del hogar, que no solamente era el diseño del plano del hogar, que eso está también muy metido a nivel curricular, que tú lo decías, ¿no? Pero también hemos podido ver qué espacios se destinaban y ahí hemos utilizado el reloj del Gamebox, ¿no? Porque en la escuela sí que trabajamos, evidentemente, el espacio físico y enseñamos lo que es un plano, como es lógico y normal, pero algo que no se suele hacer es a qué están dedicados estos espacios, cómo usamos estos espacios y menos desde la perspectiva de género. Y ha sido muy interesante el estudio que el alumnado ha hecho de su casa y de los espacios de su casa, cómo están destinados los distintos usos y cómo en función de... Cómo cada espacio está muy relacionado a si lo utilizaba papá o lo utilizaba mamá y relacionado con las actividades que cada uno de ellos hacía. Un análisis muy interesante en cuanto a perspectiva de género. Claro, y además ellos han estado desarrollando un montón de habilidades y técnicas, ¿no?, de investigación social, porque hemos podido introducir tanto el reloj del tiempo como la observación. Ellos tenían que, además de dibujar su plano del hogar, de su casa, tenían que observar sus padres, observar sus familiares, recoger esta información en una ficha, ¿no? Y luego también recoger las actividades de todo el día de la madre y del padre. Entonces, después, posteriormente, hemos trabajado esta información y hemos realizado gráficos. Entonces, ellos también han desarrollado otras habilidades relacionadas con la interpretación de los datos. Sí. ¿Cómo lo has visto tú? Muy interesante, porque esto refuerza, evidentemente, contenidos, por ejemplo, del área de matemáticas, del área lingüística también, del área de conocimiento. Las áreas curriculares están desarrolladas en este trabajo. Pero para mí lo más interesante es cómo ellos se ponen en un rol activo de observadores y observadores, además, con esta intención de ver a qué dedican los papás el tiempo y a qué dedican las mamás el tiempo y ver cuáles son las diferencias y poder analizar, por ejemplo, aspectos como el tiempo libre que tiene cada colectivo, cómo los papás disponen de mucho más tiempo libre que las mamás, cómo los papás trabajan, por ejemplo, muchas más horas al cabo del día que las mamás, cómo los papás disfrutan de actividades de autocuidado y, sin embargo, las mamás tienen muy poquito tiempo para ello. Y entonces, hacer esta reflexión y estas comparativas son muy interesantes porque nos llevan a ver si esto es justo o no es justo, es equitativo, cómo lo vivo yo, siendo una chica o un chico... Además, ahí, esta parte, claro, debido también a que teníamos a Vandana Shiva como eje de evaluación, como muñeco ahí presente, hemos podido trabajar, abordar el trabajo de cuidados, y diferenciarlo del trabajo remunerado. Entonces, ahí, no solamente hemos podido reflexionar del tiempo dedicado al cuidado de los otros y al nuestro propio cuidado como personas que necesitamos de cuidados, como los cuidados a los abuelos y abuelas, como también el cuidado a la naturaleza, introduciendo toda esta diferenciación entre trabajo remunerado y trabajo de cuidados. Y también, dentro de las limitaciones que supone trabajar con niños, que están segales, entre 9 y 10 años, que evidentemente es a un nivel muy sencillo, pero cómo ellos pueden tener un acercamiento a la idea de que vivimos en un sistema patriarcal en donde la mujer sigue ocupando el ámbito del cuidado a los demás y las implicaciones que esto tiene a muchos niveles. Entonces, es muy interesante que empecemos a introducir esto porque ellos son pequeños, pero... Han sido muy conscientes, ¿no? Han tomado conciencia realmente de las desigualdades de género, no solamente en su hogar, pero también trasladando al ámbito público, ¿no? Sí, el deporte, por ejemplo, ha sido otro de los ámbitos donde nos hemos llevado... Claro, también en la parte del trabajo remunerado en el sentido de no poder llegar a los cargos directivos, de quedarse en trabajos más de administrativa, de tal... En el ámbito universitario también, y de estudios hemos abordado este aspecto... Esta desigualdad, ¿no? Ya hay también todavía presente con relación a la mujer. Y a partir de ahí, digamos, hemos visto la cartografía del cuerpo y la cartografía del hogar como importantes para desarrollar esta visión más integral del territorio, ¿no? Y poder entonces empezar a abordar el barrio, ¿no? Y el barrio y el distrito. Entonces, a partir de ahí, hemos desarrollado la cartografía social de cada uno de los barrios que componen el distrito de Algeirós, donde el alumnado tenía que identificar los equipamientos que había, ¿no? Centros de salud, regios, qué transportes se utilizaban, cómo estaban... La gestión de los recursos, la gestión de los residuos... La gestión de los residuos, dónde estaban las basuras, que también ha sido otro momento muy importante para que ellos pudieran desarrollar otras técnicas de herramientas de investigación, de cómo la observación... La recogida con fotografías... Ellos tenían que hacer las fotografías de los espacios, ¿no? Sí, y también fotografiar aquellas partes del barrio que les gustaban, aquellas partes que no les gustaban, expresarlo luego a un público y a los compañeros qué imágenes habían recogido... Esta parte ha sido muy interesante porque ahí hemos visto en este trabajo donde ellos han realizado un grupo donde tenían que poner en común, ¿no? qué cosas les habían gustado, qué cosas no les habían gustado y proponer también, formular, ¿no? qué cosas les habían gustado o no. Ahí hemos visto que ellos ya estaban tomando conciencia de la desigualdad de género porque veíamos que este sitio, tal, eran sus argumentos, o por la zona de la naturaleza queremos parques que tengan más árboles o este parque no tenía árbol o está sucio o no sé qué o con los grafitis, ¿no? Grafitis con arte, dicen ellos. Sí, grafitis con arte, sí. Ha sido muy interesante también porque esta parte ha sido como... es una parte donde tenían que desarrollarla más en equipo, en gran equipo. Bueno, en pequeño grupo, pero no en... De cinco a seis niños. De cinco a seis niños. Entonces, hemos podido ver también las dificultades que surgen cuando hay que hacer un trabajo en equipo. Claro. Dificultades de organización, dificultades cuando uno no cumple su parte, de qué manera se resuelve esto entre los demás. También el trabajo conseguido, el buen trabajo conseguido, la satisfacción que se genera en el grupo, en el equipo. Cómo abordar los problemas y las dificultades ha sido interesante. Se han generado espacios de diálogo en donde se ha podido expresar el malestar que se ha generado en determinados momentos o la alegría que se ha generado. Y ha sido muy interesante. O ver las corresponsabilidades. Lo que ellos decían, Faro, pero si este parque está sucio, aquí, ¿quién tiene la responsabilidad? Pues ellos identificaban el ayuntamiento. Sí, tienen que poner carteles, tienen que multar, tienen que, ¿no? Ha sido muy importante para eso. Y luego, también, hemos invitado a personas externas al colegio, pero que están presentes en la vida de los alumnos y alumnas también, como sus abuelos y abuelas, hemos invitado a venir a clase para contar su experiencia vital, ¿no? Y un ejercicio de recuperar esta memoria, ¿no?, sobre el territorio, sobre la ciudad de Valencia. ¿Para ti cómo ha sido esta experiencia? Pues ha sido muy entrañable porque han venido tanto algunos abuelos y abuelas como algunas personas que viven en el barrio casi desde los orígenes. Entonces, han podido expresar y narrarles a los alumnos y a las alumnas cómo era el barrio hace 40 años y donde no habían prácticamente ni siquiera, las calles no estaban ni asfaltadas, la mayoría, la mayor parte del barrio era zona de... De Puerta Valenciana. De Puerta Valenciana. Sí, y donde se iba con caballos incluso por el barrio. Y no ha pasado tantos años. Sin embargo, parece que hay un abismo enorme entre estas dos épocas. Ellos miraban con mucha atención y con mucha curiosidad, atendían a las palabras que les iban contando y se sorprendían de todo lo que iban escuchando. Además, seguían desarrollando otras habilidades, ¿no? De como la entrevista, de cómo formular las preguntas, de cómo recoger... Recoger datos, encuestas que han tenido que hacer a sus familiares, sobre cómo era el barrio antes, sobre qué es lo que más les gusta del barrio actual, o qué cosas cambiarían, o qué cosas recuperarían de otras épocas en las que a lo mejor había más unión entre los vecinos, porque había más cercanía, había más conexión, se celebraban más actividades en conjunto y todo eso se ha perdido. Y ha sido muy interesante por la manera en que han recogido todo esto. Sí, porque ahí hemos también podido reforzar temas, ¿no?, como el individualismo, por qué estamos así, por qué esa sociedad está tan individual, por qué la contaminación, el uso del coche... El valor que le damos al dinero en esta sociedad y si realmente es tan necesario o a lo mejor en una época donde no tenía tanta importancia, sí que había más conexiones entre las personas, por ejemplo. Sí, y luego esta parte, bueno, todo el proceso, como hemos dicho, ha estado presente en los muñecos, ¿no?, que nos han servido muchísimo para poner en evidencia todos esos aprendizajes, estas habilidades y tal, y se ha cerrado el proceso de cartografía social con la formulación de propuestas de transformación elaboradas por el alumnado y dirigidas al alcalde de Valencia. Entonces, ¿para ti eso ha servido? ¿Cómo ha sido para el alumnado la elaboración de estas propuestas a partir de todo lo que habían vivido en el proceso de cartografía social? Pues para mí, como maestra, es muy importante que podamos facilitar espacios en donde el alumno se siente, reflexione y elabore propuestas de cambio porque desde el momento en que estamos haciendo eso estamos creando otro tipo de persona, estamos contribuyendo a construir otro tipo de persona mucho más implicada y activa en su proceso y creo que crecer, creo que si nosotros y nosotras favorecemos este tipo de procesos en las escuelas, lo que estamos es poniendo semillas para que en unas pocas décadas se genere otra sociedad diferente, porque cuando desde pequeño estás acostumbrado a implicarte y a expresar qué tipo de persona quieres ser o qué tipo de barrio quieres tener o qué tipo de sociedad quieres tener, cuando eres una persona adulta tienes esta conciencia desarrollada. Entonces, a mí me ha parecido muy importante que sean conscientes de que nuestros representantes políticos tienen el deber de escucharnos y tienen el deber de intentar que nuestras propuestas se desarrollen y no sé, me parece que es muy muy interesante desarrollar y poder colaborar con otros profesionales en el fondo de la educación porque en las escuelas faltan recursos, faltan personas, el profesorado no llega a todo, no tiene tampoco todo el conocimiento. Pero esa importancia también de crear equipos multidisciplinarios y que podamos involucrar diferentes actores. Yo estoy en un instituto de investigación, también era madre de una de las alumnas de Monce, entonces eso también implica una doble implicación, un doble compromiso como madre, como profesional, como socióloga, pues generar procesos de empoderamiento, de transformación, sensibilizando, educando y principalmente no comprometida en que esa nueva generación sea capaz de afrontar estas problemáticas que están ahí presentes y que serán muy importantes en su generación. Entonces, este proceso ha sido muy rico. Muy enriquecedor. Hemos aprendido todos y todas y para el alumnado también ha sido, esperamos que ha sido muy valorado. Y los padres y las madres también han demostrado pues un compromiso y un reconocimiento a lo que hemos desarrollado, han estado participando en la proyección final. Hemos creado un vídeo que está en YouTube, en nuestro canal de Toma Social que la movilidad es para el cambio y ahí han visto el proceso todo que también ha sido muy bonito porque han visto a sus hijos y sus hijas expresarse, desarrollando habilidades de comunicación oral y sobre todo han podido ver cómo sus hijos y hijas están en el aula, lo que están aprendiendo y la importancia de introducir estos temas y estas formas alternativas de educar más comprometidas y seguramente más transformadoras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!